Se hace gestión con cuentas claras. Logramos más de un 85% de ejecución presupuestaria, con menos personal y menos gastos en burocracia. Aplicamos 2.900.000 dosis de vacunas en menos de un año. Duplicamos las unidades de terapia intensiva. Contratamos y capacitamos nuestro primer equipo de bomberos. Llegamos con luz y agua a más de 100 comunidades. Adquirimos una planta de oxígeno, habilitamos equipos para operaciones laparoscópicas, habilitamos los trámites en línea y las ventanillas en provincia. Enfrentamos incendios, inundaciones, deudas de los que ya se fueron y otras dificultades. Pero no nos rendimos nunca. Es un mensaje de la Gobernación de Santa Cruz.